Con todo, todo, me atreveí Me he ido a mi, me he ido a mi, me he ido a mi Esta palabra yo no sé, con todo me equivoqué Tu voz te ha despejimiento Te olvidaré, te olvidaré Cuesta cruz, que no te abierto Quiero ver el peyado, quiero ver el peyado, qué pedo Quiero ver el peyado, que pedo Quiero ver el peyado, que pedo Quiero ver el peyado, chica, tomada, motherfucker